Bueno, me llamo Patricia, tengo 40 años, soy argentina, la verdad que ha sido un viaje espectacular, yo los contraté por internet sin que nadie me los recomendara y no me arrepiento, la hemos pasado muy muy bien, hemos hecho un viaje fantástico, todo ha estado perfecto para nosotros, a pesar de mi rodilla, que tengo lesionada y se me salió en varias oportunidades, la verdad que ha estado todo muy bien. Pablo, espectacular, no le daba mucha fe, no le ponía muchas fichas, pero la verdad que me tengo que callar la boca. Y el grupo ha sido fantástico, lo mismo que los corteadores y la organización, la verdad que tengo que agradecerles mucho de más, es el auto mío, no puedo decir que no. Ya está. Ya está. Me tengo que portar bien, si no no me devuelve de la mesa. A la volver, ya está. A la volver va a analizar... Gracias.